...de Marías, el reconocimiento que mamá merece. ¡El que sigue así! Señoritas, no es justo lo que ustedes están haciendo. ¡Miren nada más! ¡Toda esta fila, toda esta gente! Hice tres horas para estar aquí. En primer lugar, no me hable así, ¿sí? Porque me pone de mal así. Me gustaría que usted se pusiera en mi lugar. Ay, sí, ponerme en su lugar para hacer toda esa cola de tres horas. Fíjese que no, ¿sí? Mira, esta es la quinta vez que vengo con usted. ¿Y qué quiere? Que le haga un mole, que le traiga mariachis, le aplaudo, la nomino, ¿sí? Ótame, señorita. Yo solamente quiero un permiso para poner una obra de teatro. Es imposible, ¿sí? Es imposible poner una obra porque hay muchas obras, ¿sí? ¿Y quién pone tantas obras? ¿Cómo? ¿Que quién, sí? López Obrador, ¿sí? El segundo piso, ¿sí? El metrobús, ¿sí? No, señorita, le repito que es para una obra de teatro. ¡Ah! ¿Sí? ¡Ah! Por ahí hubiéramos empezado, ¿sí? Tampoco se trata de que me esté confundiendo, ¿sí? Ya bastante trabajo tengo como para aguantarla a usted, ¿sí? ¿Cómo se llama su obra, sí? La Mujer en Llamas. No. Uy, no. Le va a salir carísimo, ¿sí? Porque son muchísimos permisos, ¿sí? ¿Muchos permisos? Muchísimos, sí. Mira, en primer lugar, necesita un permiso del departamento de bomberos, ¿sí? ¿El departamento de bomberos para qué, señorita? Pues para poner su obra de teatro. ¿No se llama La Mujer en Llamas, sí? Sí. O sea, hay que apagarla, ¿sí? ¿Y luego con qué la apagamos, sí? Con agua, ¿sí? Entonces, ¿qué hace para apagarla? Pues necesitamos un permiso del departamento de agua, ¿sí? Y es carísimo, ¿sí? Sí, señorita. Pero escúcheme, ¿sí? Óigame, con seis mil pesos yo te lo arreglo todo, ¿sí? ¿Sabe qué? La voy a reportar. Ajá. Eso es lo que voy a hacer, fíjese. Ok, ¿me va a reportar, sí? No se preocupe, ¿sí? Hágame el favor de llenar estas tres formas y vuélvase a formar de nuevo en la fila. Órale. ¿Sabe qué? Lo que usted se ha ganado es que le diga que usted es una corrupta. Ajá. Una... Ajá. Y una... ¡Una visca! A mí no me ofenda, ¿sí? No me diga visca, ¿eh? Y se lo digo a los dos de una vez por todas, ¿sí? ¿Qué? No... Sépa lo que sí le conviene, sí. Con cinco mil pesitos. ¿Qué son cinco mil pesitos? Le arreglo su permiso. Sí tiene montada su obra. Señorita. ¡Mí loca, herrería! Yo esa cantidad... ¡Ay, qué! Permítame, si ya... No me saco estas copias. Pues ahorita se las saco. Bueno, pues entonces ya no pude ayudar a los hermanos. ¡Alejandra! ¡Pastrana! Alejandra, mi amor de juventud. ¡Pastrana! Estás bellísima. ¡Ay, Pastrana! Y tú estás horrible. ¡Alejandra! Alejandra, te veo y recuerdo nuestros años de juventud. Pastrana, yo te vi y quisiera olvidarlos. Te veo y siento mariposas en el estómago. Ay, yo te veo y siento náuseas. Bueno, ya dejémonos de romanticismos que no es el lugar adecuado. Y dime una cosa, ¿todavía sigues actuando? No, ya no, ese tiempo ya pasó. Ay, ¿te acuerdas cuando montamos La Bella y la Bestia? Ay, ¿cómo no acordarme? Si apenas cabiera el vestido. ¡Ay, no! A la que le están dando náuseas es a mí, ¿sí? Bueno, pero dime, Alejandra, ¿todavía sigues cantando? Ay, sí, precisamente estoy estrenando un nuevo álbum. Esta es mi nueva producción musical, Radio Diva. ¡Ay, ya sé! Yo ya lo tenía desde antes de que saliera a la venta, ¿sí? ¡Oígame! Usted tiene que decir que no a la piratería. No, porque yo solo digo sí, sí, sí. Bueno, ¿en qué más te puedo servir? Quiero un permiso para montar una obra que se llama La Mujer en Llamas. Pero esta, esta señorita, me está pidiendo dinero. Ay, luego, luego, levantando falso, ¿sí? Además, lo que pasa es que yo pienso, Pastrana, que esa obra así de La Mujer en Llamas no funciona, ¿sí? ¿Pero por qué no va a funcionar, dígame? Porque está muy quemada, ¿sí? Cuenta con ese permiso. ¿Y qué más necesitas? Ay, pues solamente necesito de alguien que me ayude a vender los boletos. Porque, pues, es que los fondos que recaude para la obra van a ser para gente necesitada. No sé quién me pueda ayudar. Sí, sí. Ay, 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 señor Pastrana Araujo. ¿Se pasa usted de veras? Tengo muchísimas funciones que cumplir, ¿sí? Sí, sí, usted tiene dos funciones. La primera es obedecer mis órdenes. Y la segunda función es ayudar a la señorita. Ay, oye, pero Pastrana, yo no quisiera, pero de todas maneras te regalo mi disco, por favor. Gracias, pero no hay pero que valga. Así que, ya sabes, sí, sí, ayude a la señorita si quiere conservar su trabajo. Y sobre todo porque es una causa noble para gente necesitada. Estás bellísima, Alejandra. Lo voy a oír. Gracias. La obra fue un éxito, Pastrana. Pero no tengo el dinero de los boletos. Y sí, sí, no aparece por ningún lado. Y sí, sí. Ay, jefe, la verdad es que ya no he venido por aquí tampoco, ¿eh? No es posible. Pues no he venido tampoco. ¡Pero! Jefecito, soy yo, sí, sí, sí. ¿Se puede saber en dónde demonios estás? Sí, jefecito, estoy aquí, en Acapulco, ¿sí? ¡En Acapulco! ¡Sí! Óyeme, te dije que ese dinero era para gente necesitada. ¡Por eso, sí! Yo soy una de esas personas necesitadas, ¿sí? ¿Tú? ¡Sí! Necesitaba asolearme, ¿sí? Necesitaba un masaje, necesitaba viajar aquí a Acapulco, ¿sí? ¿Y sabe qué? Ahora también soy una persona necesitada. ¿Sabe qué necesito? ¿Qué? ¿Qué? Que no me estén molestando y que me dejen descansar, ¿sí? ¡Ay, vieja, desvergonzada! ¡Y no te quiero volver a ver en la oficina! ¿A mí? No, así sí. Yo soy la que no te quiere volver a ver a ti. ¿Por qué? ¡Por feo, panzón, cachetón, chihuahua y manoliente! No soporto las indiretas. No soporto las indiretas.